La misión, Looney Tunes Este es el flow, se siente el flow, suelta el temor, aquí voy Fue hoy, al verte caminar, yo no pude aguantar Las ganas de hablarte y decirte nena, hoy contigo quiero pelear Hacer la noche especial, hay un millón o más pero eres la que impacta Nena, me gustas por tu flow, hoy me siento suelto y libre como el viento Yo, ay, sé que te gusto por tu flow y en tu mirada lo siento Nena, me impactas con tu flow, yo la meto duro cuando bailas como son Yo, ay, si me provoca con tu flow, te haré mía hoy amor Ven, bailemos nena, suelta lo que tengas, este es el flow que te gusta con la jota El perreo, el paso aparentón, ahora llegando la hora Para ti que andas sola, suéltate y permíteme pegarte Ya estamos cerca de la pared, solo siénteme Ahora que se va a encender, nuestra música nunca va a decaer Lo percibo por tu flow, por echarte a tu atracción Yo te deseo tener porque me gusta tu flow Es tu cuerpo debe de la inspiración de mi don Tú eres la morena que despertó mi pasión Ven, sigue soltando, soltando, bailándome, bailándome, yeah Soltándote, bailándome, yeah Nena, me gustas con tu flow, hoy me siento suerte libre como el viento Yo, ay, sé que te gusto con tu flow, y en tu mirada lo siento Nena, me gustas con tu flow, no la meto duro cuando bailas con mi son Yo, ay, si me provoca con tu flow, te haré mía hoy amor Así que baila morena fuerte, tu movimiento me perturba la mente Con tu mirada algo bueno se presiente, siento el ánimo en tu cuerpo ardiente Dime cómo te sientes que yo quiero tenerte La motivación se activó por el ambiente, y tu sonrisa dice que me comprende Dame tu número para yo luego verte que quiero conocerte Hoy, al verte caminar, yo no puse aguantar las ganas de hablarte y decirte nena Hoy, contigo quiero pelear, más en la noche especial Hay un millón o más, pero eres la que impacta, nena La misión Yeah, yeah Yomi Gany Octavo La misión Se espera pronto Mi disco Mi flow Baby Ranks La misión Quintana Cuatro Fa Un работу Quintana Gracias.